¡Buenos días, país! ¡Buenos días, queridos! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo les va a todos? Además, retorno de los auriculares, por favor. Gracias, corazón, gracias. Bueno, ¿cómo andan todos? Camila, ¿no? A mí me importa nada más que cómo le va a Camila. Ah, bueno, arrancamos. Es el amor de mi vida. Yo no lo puedo ocultar. Ya es hora de que todos lo sepan. Jimena, ¿no? No, está hablando de Camila. Yo sería, no sé si la primera, la segunda o la tercera, Fer, no sé en qué categoría. No, 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 soy yo. Perdón, mara mía, mara mía, mara mía. Mi hermana, Fernanda. ¿No viste la foto? ¿Qué? Que éramos todos chiquitos. Éramos todos chiquitos. Tan jóvenes. Tan jóvenes. Fernanda es mi escudera, mi asistente, mi compañera, mi todo. Mi heredera de sí también. Fernanda, te voy a decir algo que no se dijo nunca. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que... Camila, te metieron los cuernos. Yo quiero que me digas lo mismo, Wabi. Quiero que me digas lo mismo en algún momento. Voy a trabajar para eso. Te voy a hacer un verso para vos. Mirá, mi querido Adorni. Yo te escucho con desvelo. Me está gustando mucho como te está quedando el pelo. Sí, cambiaste el celular, Adorni. A vos te voy a decir algo. Sí, estoy preparada. Mi querida locutora, trabajo con disimulo. Uy. Yo no me quiero enterar. Sí. Por el celular pusiste el culo. Para mí no hay nada, Wabi. Sí, algo que rime con pelado. Gracias. A veces haces informes que en momentos me apabúsan. ¿Qué pasó con las hermanas? Vos, mi querido Gazulla. Qué grande, Wabi. Qué improvisación en el momento. Qué facilidad para el verso. Bueno, escuchame una cosa. Y para Camila no le dedicaste nada. ¿A qué le puedo dedicar? Le dije, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. No, eso se lo dice a Parvata. Nos lo dice todo. Yo capaz que lí un celular. Yo llego a trabajar, su presencia me omila. Solo me levanta el ánimo saber que allá está Camila. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué grande, Wabi! Con razón tuviste tanto éxito con las mujeres. Es verdad. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, ¿viste que siempre uno dice, che, vos te gusta la mera, eres un putañero. Y uno se acostumbra hasta una edad determinada. Nada, sí salí con alguna mujer. Y después una determinada edad dice, soy un putañero. Me encantaron las mujeres siempre, toda mi vida. ¿Qué tiene de malo? Estas costumbres argentinas. Ayer me tocó una señora venezolana. Me fui al programa de Carlitos Monti. que se hace en NET. Sí. Es en la pingüinera, ¿viste? En Punta Combo. Ah, ya sé. Punta Tombo, es. En el Cabo Tombo, Punta Tombo. Sí, por ahí. No, sí. Puerto Madryn. Puerto Madryn. 500 kilómetros más abajo, sí. Y fui con una señora venezolana, simpaticísima. Ida y vuelta. Porque le dije, llovía. No me fui con mi auto, porque cuando llueve, por ahí, el choque es más caro que el Uber. Entonces, me fui charlando, y hablábamos, o sea, a mayor edad, hablábamos que los prejuicios, en un momento salió una charla de cómo es Venezuela, cómo es Argentina, y yo decía que nosotros vivimos condenados, y últimamente peor, por el prejuicio, la vergüenza y la negación permanente, ¿no? Bueno, tenés que negar lo que ganás, tenés que negar lo que tenés, tenés que negar lo que haces, tenés que negar lo que disfrutás, tenés que negar, ¿no? Yo tengo un cantidad de compañeros que se han ido a Miami y dicen, no, estuvo en la Astonina. O que se va a Europa y dicen, no, estuvo un mes en una chacra. Yo no sé, la verdad que no termino de razonar y entender a dónde hemos llegado y por qué hemos llegado a semejante situación de persecución. De persecución. Tenés que andar explicando todo, y hay un 50% de los argentinos que se victimizan, ¿no? Vos tenés plata porque sacaste a mi viejo, vos tenés casa porque no tiene a mi viejo, vos tenés plata porque yo no tengo, vos sos rico porque yo soy pobre, ustedes son ricos porque yo soy pobre, vos me quisiste coger, vos me quisiste pegar, vos me quisiste criticar, todo era culpa del otro. Poné entre esos tipos, si yo hay algo personal, por favor, de cerrar, que es la letra justa para explicar el kirchnerismo, a lo que llegamos. O sea, de este lado somos todos buenos vírgenes, impolutos, buena gente. O sea, si del lado del kirchnerismo es un marquero, que hay muchos, son pibes de, ¿cómo se llama esto? De progresistas. Si de enfrente son enfermos. Si son chorros de este lado, no, están administrando la cosa pública. Si de enfrente son simplemente ladrones, evasores, macrigatos. Todo cambia. Ayer explicaba en el programa Carlitos Monti, que me trataron bárbaro, estuvo muy bien. Me encantan, ¿eh? Qué pedazo de edificio, ¿no? Sí, que es muy lindo. Y en un momento me emocionó porque está el muro de Berlín. Tiene pedazos de... Pedazos del muro de Berlín adentro como... Bueno, es muy lindo Fontana Rosa, la verdad que es Fontana, Fontana Rosa, la verdad que es Fontana, Fontana Rosa, Fontana Rosa, la verdad que es espectacular. Y bueno, y te contaba que yo explicaba que algo que hablamos siempre con algunos amigos, si vos me decís querés un café, hay 20 formas de explicarlo, ¿no? Cortázar hablaba de las formas de subir una escalera, las 100 formas creo que era de subir una escalera. Entonces yo puedo contar... Mi compañera me ofreció un café. O puedo decir, la conocida Jimena me invitó a tomar café. O puedo decir, me dijo si queríamos tomar algo. Entonces, el kirchnerismo se apropió del discurso y usó, usa la verdad de ellos como única, y no existe la única verdad. Y existen los infinitos puntos de Berman. Entonces, llego hasta acá porque ayer se hablaba de que en la televisión, por ejemplo, hoy, a la mañana te denuncia, al mediodía te juzga y a la noche te condena. Y la verdad que no es así. Cristina, a la mañana, te denuncia, al mediodía te juzga y a la noche te condena. Esto pasa con Franco Rinaldi, por ejemplo, ¿no? Ya es culpable. Ya hay que echarlo. Y es más, hay que llevarlo con la silla de rueda y tirarlo a la costanera al agua. Porque es un sacrílego, ¿no? Y ya salió la mujer de este... De Uga Lusto. Sí. Carla Peterson. Carla Peterson. Que no había hablado nunca, ni cuando el marido estaba en el auto. Sí. Nunca habló. Y ahora habló para pegarle y pedir la... Y también tiene que ver con esta gente quinerista y con los derechos humanos, ¿no? Porque creo que a veces no corras al que no puede correr. Entonces me parece una cobardía total. Alguien con otra capacidad de defensa, seguramente... Y con esto no estoy diciendo que... ¿Por qué el lisiado no puede gobernar, como dijeron ellos? O algún boludo que lo dijo. Digo que porque tiene problemas físicos... Cuando vos tenés problemas físicos, por ejemplo, yo tengo un problema en la pierna y a veces me dicen, ¿por qué no sé deporte, boludo? Porque no puedo. No puedo correr, no puedo jugar al fútbol, no puedo. A ver si me entendés. ¿Querés que te muestren los agujeros? No puedo. Entonces me parece una cobardía. Dicen, ¿no viste que Bave es un hijo de puta que nunca quiere jugar al fútbol con los compañeros? No, averigua qué le pasa a Bave. Con este chico te viene una injusticia enorme. Enorme, porque es de no estarlo. Y esa costumbre que se tiene ahora en la Argentina, cobarde, ruin. Porque la valentía que nos mostramos yendo a Plaza de Mayo todos a pedir explicaciones a estos hijos de puta que nos robaron el país, porque somos un país de cobardes de mierda que hasta todavía dudamos si puede volver a ganar el kineremo. Vos fíjate que un país inmoral puede dudar. Un país con moral dice, olvidate. Termina y se van. Un país inmoral duda. Duda. Y usan esa cobardía que nos pueden demostrar con un cuerpo a cuerpo, con un macho, con Rinaldi, ¿no? Entonces, a lo mejor a Carla Peterson le debe parecer que va a ser un éxito político de ella lograr que renuncie a Rinaldi. A lo mejor a Carla Peterson parece que, como fue primera dama cuando era embajadora y todo esto. En Estados Unidos. Claro. Le debe parecer que para... Porque además hay muchas mujeres de los políticos que creen que tienen los blasones de Mariquita Sánchez de Thompson. Y la verdad que no hay ninguna honra. ¿No? Y además, dicho sea de paso, hablan de misoginia y todos tienen su historia, ¿no? Todos tienen su historia. Digo por Peterson. ¿No? Ya que son tan quineristas, yo arrancaría diciendo, ¿se acuerdan la anécdota de mi marido? De ahí para adelante, hablemos de los hombres. Entonces, lo digo con total honestidad. Entonces, me parece que pegarle a Franco Rinaldi por algo que dijo que no comparto, que dijo una pelotudez grande como una casa. Pero, ¿quién soy yo que soy el rey de decir pelotudeces para criticar a Franco Rinaldi? Que además, dicho sea de paso, debe tener una cultura superior a la mía por su libro abierto. Por eso quería decir que en un país... Vení, entrá. Tranquilo. Sí, querido, vení. Pero qué problema hay. Ese es un ser humano. Creo que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿no? El que nunca se drogó, el que nunca se mamó, el que nunca usó el departamento de bulos, el que nunca robó al país, el que nunca... Bueno, hay muchos el que nunca. Por eso quería hablar de esto, de la discriminación de los de enfrente permanente. Y además hay que saber a quién se discrimina, ¿no? Porque en el caso de Franco Rinaldi dudo que se pueda defender. Pero en el caso de muchos otros nos podemos defender y hablar. Y hablar mucho. ¿No? Y a veces cuando te ofenden, cuando vos hablas de otro y de la dignidad de otro, el que habla sabe que tiene hijos. Y que no se le ocurra al que vos criticás hablar. Porque tus hijos van a entender y les va a quedar un rollo en la cabeza que en el resto de su vida no lo van a poder desatar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo porque se está entrando en una guerra donde se le pega a una persona de silla de ruedas, se le pega a cual... Y no se le pega a los que... Está bien, Franco Rinaldi hace algo maravilloso, que es tapar el crimen del Chaco. Perdón. Con Capitanich incluido. Sí. Dijiste silla de ruedas en los programas de humor cuando era vicepresidenta Michetti se decía constantemente Michota. Bueno, sí. Eso solo no... Y chistes de todo tipo por la silla de ruedas. Por la silla de ruedas chistes de todo tipo. Bueno, de hecho, con Scioli pasa también, digo, la burla y la discriminación es... Es permanente. Y le he hecho yo también. Todos. Siempre que hablamos de Scioli... No, no, pero hay que hacer ese cargo. Lo primero que hay que hacer es hacer ese cargo. Pero yo quiero decir que está pautado y pactado, ¿no? Cuando se jode con el brazo de Scioli es porque primero Scioli jode con el brazo. Tal cual. Ni hablar. Si vos haces un spot de campaña con el lado del brazo o lo de la red... A mí me tiene la mano pero no es para esto. Entonces, vete, seamos justos, ¿no? Es como cuando yo digo no voy al bailando porque tengo la gamba con un caño adentro de... Entonces, hacete cargo. Pero no a un tipo que está con un grave problema físico como Franco porque es grave el problema de Franco porque le impide mucho la movilidad. Todo le cuesta. Todo le cuesta. A él le cuesta 40 veces más que a la demás. Inventaron una vez de que había chocado porque estaba borracho, ¿te acordás? No, pobre. Bueno, no tenía nada que ver. Viste, ahora venía borracho con alguien más. En un canal de noticias decían que estaba borracho y no era así. No era eso. Bueno, nada más que esto quería decir yo no estoy para defender a nadie pero si eché un abrazo a Fabián Rubino Ah, traje... Sí, ayer hablé con él. Muy bien lo que hizo. Pero lo que pasa es que tienen que ir a declarar el periodista pero sí el periodista sabe dónde viene en falopa y la policía no. Bueno, fue... Ayer hablé con Fabián Bueno, por si hay... ¿Querés que lo escuchemos? Sí, por favor. Porque por si hay alguien colgado que no sabe lo que pasó. Fabián Rubino es un gran periodista. Sí, un gran periodista. Nos conocemos de chico. Yo lo conozco de cuando teníamos 20 años trabajábamos juntos en Mitre. Es el movilero de América de Pamela. Sí, un movilero histórico. Y una gran persona. Muy buen chico. Y hubo un momento en que claro, viste, vos viste lo que ocurre. La justicia no te da bolilla. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a los medios y dice, mirá, acá venden drogas, estamos hartos, qué sé yo. Bueno, este chico fue hasta la puerta de un lugar en Balvanera, Sarmiento, no voy a decir la altura tampoco, está ahí entre el 11 y Balvanera y dijo, bueno, vamos a entrar. El cámara, quiero aclarar esto porque yo lo hablé ayer con él. El cámara quedó quedó a unos pasos, no entró con él. Pero bueno, esto es lo que ocurría una vez que él se mete en el lugar donde venden drogas. Ojo, hay que no hay mucho huevo. Mucho. ¿Se puede comprar? ¿Se puede comprar? Bueno, gracias. Bueno. A ver, Fabi, se escucha qué te contestaron. En realidad, claramente, no va a comprar Fabián Rubino. Lo que está intentando hacer es demostrar que aún hoy se vende en ese lugar. ¿Cuánto? Es muy peligroso. Silencio, por favor. 1.500. Para acá, Chito. No. ¿Qué? A ver. ¿Mil? ¿Tres cambios? Me parece. Bueno, el tema es que cuando va a entrar lo que le impactó fue que vio salir un chiquito de aproximadamente 12 años. y me dijo, ¿tienen a esos pibitos ahí? A mí me parece la nota primero digna de un publicer. Segundo, con todo mi aplauso al que la hizo. Tercero, desenmascara la hipocresía de la justicia que sabiendo dónde es, lo sabemos todos. Todo el mundo sabe. Se hacen los boludos y siguen veniendo drogas. O sea, ayer estuve con Fabián, anoche lo encontré. Estaba medio golpeado de cansado. No es grata la situación, porque además quedó marcado. Sí, sí. Claro. Una serie de cosas. Pero realmente que lo saben a declarar a él. Pero como testigo fue mi hijo. Está bien. Sí, sí, como testigo. Igual estaba todo filmado. Pero a lo que voy es que testigo de qué. Si todos sabían que era ahí. Y bueno, y sí. Si un vecino te dice que al lado ven en droga, andá. Andá, porque sabemos que es así. De hecho, de hecho lo allanaron en el lugar ocho horas después ya no había ni en los techos. Ojo que vamos para allá. Sí, y es lo que me contaba ayer a la nochecita que le impactó mucho eso de ver los chicos, ¿no? Porque claro, también ellos se escudan, toman casas, se escudan en menores, los tienen también para llevar y traer. Sí, pero además pagó mil quinientos pesos, ¿sabes? Que le han agarrado basura. Él no puede la comer. No, no, no. Es un gramito así. Es así un poquitito. Es el mismo precio que en el barrio de Merenciano. No, pero te voy a contar te voy a contar algo. Te voy a contar algo. Este, en la avenida, en la calle Libertad, yo una vez, hace unos 10, 12, 15 años, denuncié que vendían todos los roles robados. fíjate que hay una propaganda en televisión que me parece muy honesta la empresa, pero te dicen ¿Rolex tiene papeles? No. Ay, qué lágrima, con papeles le damos seis mil pesos más. Igual se lo compramos, ¿no? O sea que ahí, eso es la mejor prueba de que es mentira que te compran. Si no te doy papeles, no te lo compran. Entonces, lo denuncié. Y me llaman y me dicen ¿Vos sabés lo que gana el jefe de policía de la zona? Me habían dicho cien millones en la época de Meren, cien millones de pesos por mes porque por cubrir todo lo que se vendía robado, ¿no? Entonces cuando decíamos el mismo dueño por lo general de diez locales. Entonces el jefe de policía dice te vamos a llenar el 25. Se van todos para el 28, a llenar el 25, no encontramos nada, tal vez gracias por todo. Pero está metida, estaba, ahora no sé, ahora no creo. La justicia estaba metida, la policía y por supuesto los reducidores, ¿no? Robaban el 9 de julio y en libertad vendían. Entonces... Pero parece como esto a la vista de todos. Claro. O sea, cualquiera tiene acceso a ir y comprar droga, ¿no? Pero claro. Como ir un kiosco, digamos. Claro, claro. Bueno, de hecho ir un kiosco, casi un kiosco. Y no me traía que al lado de donde entró Rubino debe haber dos más. Y la manzana, ¿sabés cuánto debe haber? Vos cuando vas a... Ayer cuando fui a lo de Carlitos me dijeron me dijeron andá en taxi, no vayas con tu auto, es muy peligroso. Y la verdad que era muy peligroso. Me bajé media cuadra antes que hay otra puerta. Eh, ¿qué hacés, loco? Vos sos el bávino. Viene... Y realmente una vez me acuerdo que fui a un restaurante que está a una cuadra de la radio de las Madres de la Plaza de Mayo. Cerca del Congreso. Sí, un restaurante que es como un club, como una sociedad de fomento que se come muy bien. Y me dio terror desde el auto a... A restaurar porque te robaban. ¿Eh, qué tenés? ¿Tenés monedas? ¿Tenés play? ¿Eh, mirá el bobo que tenés, viste? O sea que... Y después si vos vas por Constitución de noche... ¡Uf! Sí, sí. Por adentro de Constitución, la prostitución, muchas mujeres extranjeras, viste... Dominicanas. Muchas dominicanas. Aguayas. Sí. Travestis, tipos veniendo falopas a la esquina, 840. Es horrible. La verdad que es horrible. Nadie hace nada. No hay policía, no hay patrulleros, no hay nada. Todas casas tomadas. Todas casas tomadas. Bueno, ese es un punto. Mirá, mis abuelos... Las casas tomadas, sí. Mi papá se crió en San Cristóbal. Ah, y cerca de Constitución, en el barrio San Cristóbal. Disculpame, que te interrumpa porque se me ha olvidado. Esta señora venezolana... Sí. Me dice que hay una asociación, una liga, que te da una casa y que vos pagás los impuestos y te dejan estar pagando un mínimo alquiler. Son casas tomadas que viven 10 y 12 en familia adentro. Yo te voy a hacer una investigación hace un tiempo de eso. Anda, tomás a casa, metete ahí, ahí te de la pieza, cuatro es tuya, anda, pagá. Hay una organización de tomadas de casa donde nadie hace nada. Sí. No, te decía que cuando yo era chica... A ver, mi papá se crió, nació y se crió en San Cristóbal. Mis abuelos eran de argentinos y tenían su casa, su negocio en San Cristóbal. Y yo recuerdo de chica todo porque San Cristóbal está pegado a Constitución porque es el círculo cuando pasa un hecho delictivo en este punto se van abriendo círculos, se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande y van tomando el resto de los barrios que están cerca. Vos sabés que San Cristóbal era un barrio donde estaban el hijo del Tano, el hijo... Todos laburantes, recontra laburantes, gente grande ya. Mira como la calabria. Bueno... Se llenó de pensiones. Vos no sabés lo que es ahora, pero vos no sabés lo que es ahora. Duermen en autos abandonados, te afanan... Bueno, pero la decadencia es a todos los niveles. Está lleno de casas tomadas, de casas antiguas que andás a ver, viste, gente que se murió... Porque hay gente que se murió y no se enteró de la familia. Claro, que ni se enteraron porque son casas viejas donde había gente grande, viste, que quizás o no tuvieron hijos o quedó ahí y nadie sabe nada. Bueno, el 80% de lo que se vende en San Telmo, en la plaza, es robado de esas casas. Todas las lámparas, Ardeco, los juegos de té, los smoking, todo lo que venden es afanado de las casas que se meten de noche en casas abandonadas. Entonces, van permitiendo un delito pequeño hasta que, bueno, el delito va creciendo, va creciendo, va creciendo... El fenómeno surge desde el 2001 para acá con todos los piquetes que tenés todos los días, como hoy que va a haber piquetes y por lo tanto la clase media que en su momento tenía ingresos y que era lindo vivir en San Cristóbal como la familia de Fernanda, se fue yendo de todos esos barrios y va quedando... Van avanzando, van avanzando, te van corriendo. San Telmo, San Cristóbal, Montserrat... Bueno, yo ayer hablaba con esta señora que le decía, vos fíjate que cuando llegas a la calle Corrientes y 9 de Julio, después empieza otro mundo. Claro. Se está filtrando la música de fondo en la grabación de la canción nuestra de entrada. Vos después de ahí, de ahí en adelante ya tenés otro mundo, estás con otra gente, otros miedos, precisamente donde cortan, ¿no? Que es en el... en el edificio de Ministro Social. Claro, Belgrano. Ahí. Ahí empieza la desesperación. Claro. Es terrible. Estás más cerca también de Constitución, estás más cerca de Avenida San Juan. Vos sabés que yo antes iba a trabajar a Canal 11 en los años 80 y me bajaba en la Plaza Constitución. Ibas hasta Mateu. Sí, donde están las mejores San Juan. San Juan y... No, no, San Juan y Canal 13, Mateu. Mateu, sí. Y me tomaron el 4, el colectivo 4. Iba hasta el fondo. Que ahí estaban las mejores empanadas y pizzas del mundo, hasta eso en Constitución. Hoy, si haces eso, no salís con vida. Saboreás la pizza porque te fuiste. Por eso te digo que creo que tampoco hay mucha voluntad política de cambiar las cosas, ¿no? Yo entiendo que no se pueda terminar con un piquete porque son 20.000 y habría que poner 20.000 policías. Pero, flaco, la prostitución nocturna, la droga, la venta de cosas robadas. La usurpación. Dejate de joder. Sí, ahí yo daba, di clases muchos años en San Juan y 9 de Julio. Yo daba clases hasta las 11 de la noche y los pibes te venían a ver, sí, te venían a ver al principio del cuatrimestre y te decían si los podía dejar salir una hora antes y compensábamos con algún trabajo o algo porque les daba miedo la cuadra que tenían que caminaban al subte. Bueno, imagínate ahora. Porque además cuando lo ven con mochila y computadora. Después de la pandemia me parece que ha empeorado todo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero digo, la pobreza y la marginalidad te va tomando lugares que antes no... Se va permitiendo cada vez un delito mayor. Además, han transformado todo a cada pibe humilde en un chorro, ¿no? porque vienen dos pibes humildes y te dicen dame todo loco y vos no sabés si están armados o no y se lo das. Se lo das. Vos caminando por Constitución vienen dos tipos y te dicen dame todo loco y se lo das. Se lo das. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, realmente este desgobierno de 20 años que no sé por qué la vocación de Cristina de transformar y tampoco sé por qué se compró todo un edificio ahora donde tiene unos lofts que vive la hija ahora va a vivir en San Telmo. Porque debe ser la zona de los chorros y ella debe estar segura entre medio de los pares, ¿viste? En San Telmo compraba muchas casas. Acuérdate la denunciante de Espinosa que era una casa en San Telmo también. Era de Vudú. Una casa enorme con dos cajas fuertes, ¿verdad? Que doy la nada la denuncia. Nunca... Ayer hablé con ella. Me pasó algunos datos más también. A mí me llama cada tanto. La vez pasada me dijo Babi, ¿te apretaron que no hablaste más del tema? Le digo, no, tiene que hablar de la justicia. Yo también se lo expliqué, claro, si no hay un hecho nuevo es difícil que hablemos todos los días del mismo tema. No funciona así. Las denuncias penales se anulan si no hay hechos nuevos. Es así. ¿Qué querés? Tanda. Bueno. A ver, ¿qué pasó? Otro perro mordió a un chico, ¿pero qué pasa? O es otro. Bueno, Mar del Plata. Mar del Plata, una jauría que atacó a un niño que sobrevivió. Gracias a Dios. Yo me pasé 32 años de mi vida yendo todos los inviernos y todos los veranos a Mar del Plata. No te mordió nadie. No, quiero decir la cantidad de perros abandonados pobrecitos que hay. Está lleno de perros abandonados. Es más, no nos olvidemos que hace unos cuatro o cinco años hubo una mujer que fue atacada por una jauría cuando iba a hacer fútbol por la playa. Lo que pasa es que hay muchos boludos, boludos, que agarran los perros y cuando los perros crecen lo largan. Che, no lo quiero más. Unos hijos de puta. Si algo yo lamenté de cuando me acertaron fue que al mudarme me tuve que regalar los cinco perros que tenía. ¿Sabés lo que se hace de perros que vivieron cuatro o cinco años con vos a familias diferentes? Y es parte de tu familia, claro que es doloroso. Y hay una cosa que nunca voy a perdonar. Una señora de tigre se llevó a Pancho que era el perro de María que era un labrador marrón. Pero yo tenía un pastor belga Sí. Los negros. No, este era plateado pero así de grande. Era un sueño. Y mi suegra se lo dio que esto mi suegra murió ahora hace dos o tres meses de mi ex suegra. Nunca le perdoné eso que se lo dio a otra vieja. Ay, lo quiere ella te lo va a tener en la quinta que yo cuando murió la mamá de mis hijos yo necesitaba algo que esté conmigo, ¿no? Entonces le dije por favor pago lo que sea, no me importa pero quiero recuperar mi perro. Ay, dice que se lo robaron. Mentira, no me lo quiso dar más. y la verdad y la verdad que fue un dolor enorme este y porque las otras dos perritas las llevamos bueno, fue terrible todo eso. Pero compré alma. Ahí compré alma. Por eso se llama alma. Porque llegó justo cuando no estaba Adriana. Y alma es blanca ¿no? Como el alma Adriana. Alma es blanca y es mi vida, ¿no? Yo esto es yo llego y ella se me echa arriba del pecho y se queda ahora. Y yo siempre pregunto como ellos a veces se van primero desgraciadamente no sé qué me va a pasar porque porque yo no sé qué me va a pasar porque amo tanto a esa perra que tengo otro heredado de mi mujer que eran dos, ¿no? Eran dos chiquititos así peluditos Billón 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 Murió la mamá que tenía 14 años 15, 16 no sé Renata quedó Remo que Remo había nacido con deficiencias y lo llaman Remo por lo que luchó para vivir el Remo está enamorado de mí entonces duerme conmigo murió la mamá y me adoptó a mí entonces duerme entre mis piernas que casualmente antes de la noche voló a la mierda Remo porque yo dormido patié claro y se escuchó brum en el piso a la mierda pero duerme abrazado y yo le agarro la manito para que se duerma porque es como un es un perro con capacidades diferentes o sea nunca fue adulto siempre fue cachorro y alma de telado o sea que ya sé enorme en invierno divino pero en verano viste hay que poner el aire acondicionado en menos 99 pero yo amo tanto a los animales a todos a todos a todos los animales que cuando veo que los tiran o con algún inescrupuloso le regalo una mascota le dice ¿cómo se llama tu perro? no sé perro le digo no vos no podés ser tan hijo de puta el que no quiere un perro no quiere a nadie el que no quiere un animal no quiere a nadie ay no los perritos mira yo tuve una perra Lola que mi mamá me la trajo de Mar del Plata precisamente y era pero tan buena y si se fue a los 14 años después ¿sabes lo que me pasó? estuve como dos meses que no podía pasar por los lugares donde la perra siempre se paraba viste o para olfatear o para hacer piso lo que fuera no podía pasar otra vez tuve otro me decía Rodolfo que era un Mastín era un fila brasilero muy grandote ahora te cuento pasaba 95 kilos me estás jodiendo voy al portal de la mascota la verdad el portal con mi perro Manto Negro que decían los famosos con su perro y aparezco con Lucas pobrecito Lucas 15 años conmigo siempre tuve perro histórico tuve todos Lucas y todos los Lucas fueron iguales tuve de pendejo un coli que se llamaba Lucas que tuvo 15 años conmigo y Lucas llegaba a la esquina me miraba y si yo decía así con la cabeza cruzaba si no no si yo iba a tomar algo y si Lucas no podía entrar yo no entraba éramos pegados permanentemente y después tuve un manto negro Lucas que era idéntico hacía lo mismo parecía yo cloneaba con la mirada bueno entonces fui a una veterinaria que estaba frente a Teleinde ahí en Canal 11 en Martínez si 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 una veterinaria muy grande a bañar a Lucas para llevarlo a Tele y va Leandro y abre la jaula donde estaban los cachorros y aparece un albondigón así con unas orejas largas por el piso y todo arrugado a Tigrado divino y digo que es esto me dice en un fila brasileño yo no sabía lo que era cuanto cuesta 500 dólares bueno me lo llevo dije y Adriana era igual que yo perro veo perro viejo me lo llevé claro lo pusimos a dormir esa noche entre medio de los dos a la semana pesaba 200 kilos y era vos sabés que ese perro parado medía 2 metros 10 no era 95 kilos Mastín las patas así mire no mirá como será que cuando vino el pintor macho macho cuando vino el pintor a casa salió corriendo ¿qué pasó en el techo? porque estaba la baba de cuando sacudía la cabeza así la baba hacia un círculo todo bueno murió antes que me asalten si hubiera estado Rodolfo se los comía a los tres y escupía los huesos para afuera era terrible y murió justo pobrecito un tiempo antes pero yo tengo cada historia con los perros y me pongo a llorar porque siempre tuve perros hay dos cosas que yo no puedo no tener un bote una lancha algo para estar en el agua porque los que nacemos cerca del río somos muy pites de río y y y un perro un perro la vez pasada me dijeron digo si se muere alma si se muere alma se acaban los perros a todos todos decimos lo mismo y después si esta si es parte de tu familia no es lo mejor de tu familia es lo mejor claro digo pero cuando lo perdés cuando lo perdés uno queda queda muy dolido y bueno si hay que hacer la etapa yo tuve una perra que estaba en Parque Centenario los restos la regalábamos ah los restos tiramos las cenizas de Tamara una dálmata en el lago de Parque Centenario nos acompañó toda la vida hasta acupuntura le hice para que la sobrevivieran estaba bueno muy enferma imagínate si todos tiran los restos de los perros bueno creo que es ilegal así que está mal porque ahí yo tiré a mi abuela o sea que no se podía pero porque eso es un tema no puede ser que uno vaya por la calle y no sabe si no te está fumando alguien no los retos se tiran en las iglesias siempre hay osarios pero porque era un lugar no bueno no vas a tirar en la iglesia a lo de la perra no 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 ¿dónde quieres que te tiremos a vos? a mí tirame en la iglesia por mí tirame en la iglesia acá te esparcimos en la radio en el estudio no 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 y te aspiramos arriba de la comida acá te fumamos déjenla del crematorio que es el mejor lugar déjenla ese hagan lo que quieran me echó un huevo pero sabes que hay unos este hay un un sistema en Europa que te convierten tus cenizas en un cristal en un diamante en un brillante eso me gusta sí y también había leído que estaban tratando de que crezcan háblale al micrófono sí de que crezcan árboles bueno árboles sí no sé cómo es la historia leí que había un proyecto en Estados Unidos bueno ¿qué tenemos? ahora un mensaje ¿qué dice? hoy hace un mes justo que yo perdí mi perro y es un dolor pero bueno era de mi hija el perro y como ella está estudiando vivía el perro acá y a mi sobrina se le murió hace más y ella le dijo hay cosas peores claro porque ella cuando tenía 11 años perdió a su papá entonces como que es muy resiliente y bueno lo supera lo vas a superar mami y un consejo ya lo superé no se me murió nadie toma un pañelito no 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 es que le lloraron el carbonel extraño no quiere llorar baby no le digo a la gente que si quiere tranquila que basta de usar el tolo por favor le digo a la gente que no estoy hablando de que se me murió el perro hablo de cuando se murieron ya está superadísimo pero pero por favor por favor eso es la culpa ¿sabes de quién es? de carbonel ¿qué mierda tenés que venir con esos temas a propósito de superar tienen el audio de Máximo Kirchner es el audio final este hombre superó todo ¿por qué no hablamos de los perros? pero escúchame porque en este audio Máximo después te quiero contar lo de Patricia Burry que me parece un escándalo ya de campaña lo que le están haciendo no es terrible pero lo de Máximo también es terrible porque en este audio él se quiere elogiar y termina reconociendo y que me dio un vago escucha a ver yo no sé usar un torno no sé soldar pero así me enseñaron en mi casa mi viejo mi vieja a defender los intereses del pueblo trabajador y de demostrarlo cuando se llega al poder porque hay mucho bla bla antes de la presidencia pero después claudican todos cuando llegan a presidente Néstor por el contrario redobló y Cristina fue mucho más lejos las tres veces que tuvimos a la compañera en la lista los pasamos por arriba por eso nos la sacaron de la lista pero lo que no van a poder hacer es doblegarlo a nosotros compañeros y compañeras por favor salgamos casa por casa barrio por barrio pueblo por pueblo fábrica fábrica a dar esta pelea a convocar a nuestra gente a no solo conformarnos con el desastre que fueron y con las tragedias y la muerte que proponen tenemos que ser mejores que esa mediocridad que hay en la diligencia argentina métanse en todos lugares en los sindicatos en la cooperadora de la escuela en la cooperadora del hospital en el club de barrio necesitamos que la argentina diga presente porque se la quieren llevar vuestra la paz callate vago de mierda callate andá a laburar atorrante sin vergüenza no sé soldar no sabes lo único que sabes es desafanar ustedes caradura de mierda andá a trabajar guacho aprendé abajo boludo yo salí a los 13 años vendé remera casa por casa y vos venís a decir que te enseñaron a defender al pueblo trabajador y le robaron la guita a la argentina va cuando te dé vergüenza decir eso bueno pero mejor mejor que trabajar babi es defender al trabajador él es un ejemplo te tienen que dar vergüenza decir no sé hacer nada más que defender al pueblo ¿a dónde lo defendiste? 36 propiedades tenés 400 millones de pesos declarados lo que más tenés en negro callate sin vergüenza caradura callate no hables hasta que no termine todo callate seguí laburando de hijo bermuda sabes que mientras que habla Máximo mientras que Máximo te reconoce que no sabe laburar y que nunca lo hizo la inspección general de justicia del ex abogado de Máximo de Cristina de Florencia y de los Moyano Ricardo Nissen empezó a investigar e intervino el ministerio de justicia a la fundación de Patricia Bullrich ayer lo anticipamos cuando se terminaba el programa porque es un escándalo porque lo que no hicieron con Otesur de hecho nosotros contamos acá que Otesur le autorizaron entre gallos y medianoches la mudanza a Río Gallegos una sociedad que está inhibida una sociedad que no se puede mover porque lo está investigando la justicia que están procesados todos sus miembros los propios protagonistas hacen lo que quieren con esa sociedad Otesur y les abren la posibilidad de que tengan filiales en el exterior o sea a futuro van a poder girar fondos afuera a través de Otesur o sea que no necesitan más llevarlos en negro no lo van a poder hacer en blanco salvo que los organismos de control los pase a manejar un gobierno opositor y ahí se les termine por eso están haciendo y apurándose todo ahora ahora mientras tanto la fundación en medio de una campaña electoral la fundación de Bullrich es intervenida sin causa judicial sin causa judicial aparece el ministro de justicia pero no hay nadie que se oponga bueno unió a la oposición porque ayer salió Vidal salió Macri salió Larreta salieron todos a defender la Bullrich y creo que flaco favor le hace el gobierno a los demás porque la posición a la Bullrich como el enemigo a vencer le tienen miedo ¿sabes lo que pasa? eso es por no hacer las cosas a tiempo y ahí la culpa tiene el gobierno de Macri si los hubieran metido en cana cuando subió el gobierno de Macri si todo esto que sabemos de Otesur pacto de Irán todo esto se hubiese aclarado en ese gobierno hoy no teníamos que estar luchando con viejos problemas sí y fíjate lo poco democrático que son porque ayer pasó otra cosa que también pasó un poquito desapercibida que es que hubo dos senadores también lo contamos que de repente se resfriaron y que no votaron a favor de Cristina con que pueda seguir siendo camarista Ana María Figueroa que es la que tiene que definir la causa Otesur por cinco años más digamos que también es un papelón porque es cantado que es ultra acá y que va a votar a favor de Cristina por eso las han querido mantener exacto ella tiene tiempo para renovarse esos cinco años hasta el día de su cumpleaños cumpleaños a comienzo de agosto van a intentar otra vez votar y conseguirlo pero que hicieron en el medio hubo un senador que se refrió entre comillas que es el jujeño peronista Snopek que era precandidato que hizo el gobierno le bajó la lista después del refrio no puede ser candidato nuestro te voy a explicar algo es tan evidente el curro es tan evidente que son chorros es tan evidente que se están defendiendo de ir presos que la gente se tiene que dar cuenta de esa evidencia como campaña o sea porque acá no están haciendo campaña política acá están cubriendo la salida los tiros para tratar de no ir presos que Figueroa resulta acá es archiconocido que el primero que denunció a Boyko y Frontín y a Figueroa con las cajas de pacto de mire más fuiste vos fui yo hace seis años ya no es de ahora que nunca me dieron bola que es tan evidente que el gobierno de Cristina Kirchner es un gobierno de corruptos y sinvergüenzas y ladrones y estafadores y que están haciendo todas las trapizondas para tratar de salir lo mejor posible este es como el vago este que habla que tiene declarado 400 millones de mangos y 36 propiedades en la AFIP y que además tiene una deuda con la AFIP al que defiende al pueblo trabajador para pagarla en cuota que a vos no te la dan ¿cuánto debe la AFIP? te decía te lo abrigo para mañana pero deben y además acordate en la oficina de Máximo Kirchner en el Instituto Patria cuando hubo una intervención judicial al Instituto Patria para saber cuáles eran sus aportantes encontraron una caja de zapatos con 100 mil dólares que la escucha legal estaba el muchacho el que la encuentra diciéndole a su novia con esto compramos la casita pero mirá que te va a venir el vuelto no toques esa plata le decía la chica no pero lo encontré acá se olvidaron imagínate que para que te olvides pero vos no sabés las bolsas de guita de correo es un vuelto bueno te acordás cuando a Michetti era la fundación Suma que le encontran 250 mil dólares en el inodoro no Felisa Michetti 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 la de Michetti quedó en la nada no había nada la de Felisa Michetti sí y fue condenada bueno no Michetti la de la bolsa con 250 mil pesos era Michetti no sé ¿cuál era? Felisa Michetti la ministra de economía que decía que era plata para comprar un departamento del hermano después la pusieron de interventora en la fundación de las madres sí para controlar a Chuck Lander Chuck Lander tenía miedo pusieron a ratón a cuidar el queso Dios mío Dios mío querido lo que vive ¿cómo querés? ¿cómo vos querés que esta Argentina salga si son cada uno que levanta es un delincuente son todos chorros ¿cómo querés que salga? y encima lo que yo no puedo comprender es que hagan campaña por ejemplo el otro día puse una maqueta de un tubo amarillo y daban vuelta a la manija que estaba floja estaba suelta como dando gas ¿no? no da gas todavía todavía no da gas si no hay gas a mí me daría vergüenza vergüenza pero a mí se me caería la cara de vergüenza es lo mismo que yo haga una publicidad de mi programa subiendo un auto de cartón y diciendo este auto lo puede ganar si llama y el auto se cae así la maqueta se cae para el costado es lo mismo es una estafa el pueblo a ver lo que pasa es que yo suelo decir lo que vos decís pero hay un tema es que no nos hablan a nosotros esos mensajes no están dirigidos a nosotros esos mensajes están dirigidos a los que son fanáticos el fanático no piensa mucho el fanático es nomás pero bueno si bueno si vos hablás de los fanáticos terminás siendo discriminador y peyorativo no digo por eso mejor no hablar porque si vos describís un fanático acá vas preso porque es imposible reproducir con palabras lo que escuchás que dicen si si es así es así no por algo no quieren que haya comprensión vos fijate que ella utiliza mucho la frase comprensión de texto si si no quieren que comprendas el texto a ver no quieren si supiera lo que es la comprensión de texto cuando a mi me dicen ella es una gran este oradora oradora ustedes no saben lo que es un un claro Lisando la Torre Alfredo Palacio el mismo Alfonsín eran grandes oradores esta es una chantapufe esta es la que cuando vas a comprar un auto todo podrido te tapa con la mano el agujero con masilla este auto yo me lo compraría así que estoy chinguita pero me lo quedaría para mi es una mentirosa compulsiva pero también tenes que ver que crearon dos generaciones de gente que pobrecitos no tienen que reivindican el delito no 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 es que no 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 piense a ver los hacían pasar de grado les daban algo iban al colegio a comer algo entendes y tenían que pasar de grado son los limados y si están limados a los 12 años se están clavando hace no se cuantos pacos viste el tema tapame el timbre no anda el timbre babi no te olvidaste de nada en tu caso no te olvidaste de ponerte nada en tu caso sabes que pasa me agarraste comiendo una galletita y no podía terminar de contarte que con esta lluvia la locutora comiendo el aire bárbaro si manteca tranquila querés unos fideos pedís unos fideos querés algo asado no me dan de comer en esta radio a usted le parece mentira no escupí nada gasulla por favor carbone sacame de acá bueno escuchame una buena noticia porque silvina luna es muy probable que en las próximas horas la saquen de terapia intensiva me pone muy feliz a mi también me pone muy contenta eso fue lo que decía el parte de ayer que iba evolucionando y que estaban evaluando si la pasaban a una habitación en común el hermano Ezequiel dijo que va todo muy lento porque bueno lo que tiene ella es un problema crónico y que hoy va a haber un parte más extenso para ver cómo sigue todo esto que tenga suya sabes que me acuerdo sabés que habló la gente de Emilio Pérsico viste que Emilio Pérsico es el líder de los piqueteros oficialistas se decía habló la mujer que es candidata a intendenta de la Matanza y dijo nosotros nunca fuimos albertistas el marido todavía es funcionario de Alberto Fernández pero no dice Alberto Fernández dice albertista Alberto Cortés Alberto Almedo la inocularon a ella posiblemente y también dijo esta frase que para mí es filosófica a ver Espinosa está más solo que Bush en el día del amigo pero estamos comparando la comparación a Bush Bush tiene amigo va a pescar trucha no conoce a Bush no tiene causa no tiene causa Bush si aparte de hacer campaña con Bush en la Matanza que es eso en la Matanza en el conurbano o en cualquier lado Bush hoy quien se acuerda de Bush hoy yo diría está más solo que Alberto al día del amigo y claro porque aparte tendría de la mano de nunca fuimos albertistas pero recibimos millones de pesos claro bolsas de guita pero bueno 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 si le gusta hablar de Bush o Clinton o se o está más solo que Fabiola porque me parece que la única que la acompaña es Marafiotti exacto no se la agarró con Bush bueno van a fondo van contra el imperio están locos vos sabés que están locos vos sabés que están locos esta gente está loca está loca está loca 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 está desvarían sí sí pero hace mucho no es de ahora no no pero desvarían no y si vos me pasaste un tweet que la verdad que es una denuncia muy grave en la época en la que Gabriela Cerruti denunciaba dólar a 43 más inflación más desocupación más desinstruz desinstruz de alicación ¿sabés qué Mauricio Macri? yo estoy caliente todos estamos calientes decía Gabriela Cerruti con vos con tu gobierno y también con los cómplices que en las redes y en los medios hablan de cualquier cosa para tapar el derrumbe mirá Cerruti yo estoy caliente con todo menos con vos está claro me encanta me parece simpatiquísimo bueno hay otro mensaje yo soy uno de los que se me ha muerto el perro 15 años conmigo un ovejero de pelo largo he tenido antes otros pero en este caso sí fue el último un dolor terrible pero terrible es el día de hoy que todavía se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo del perro y mi mujer lo mismo un abrazo bueno no era la pregunta con una anécdota nada más pero bueno si la gente quiere recordar a su perro tiene todos sus derechos es muy bueno tener un espacio en radio arriba en el horario premio tenemos que hacer un programa los fines de semana para que estoy yo recordarnos a su mascota para que estoy yo por eso mismo sería una buena idea sacarte a vos y recordarnos a su mascota además podríamos estar auspiciados por el master pet y por los alimentos para perro y todas estas cosas no pueden auspiciar igual igual no pueden auspiciar el master pet es excelente el palio de separado bueno escuchame una cosa este tengo mensajes querés terminaste de comer no sé hiciste provechito no te molesta si me lavo los dientes no acá porque te molesta verme lavar hoy hoy ya hace un poquito agresivo hoy viste media media patotení dale bueno uy para que se me apagó ahí está cuando 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 llega cuando llega escúchame le voy a decir algo a su vira a infante si me quieren echar claro me llaman me dicen no va más en la radio no me pongan palos en la rueda no me hagan esto vos que estás queriendo decir babi esto no saquen por favor no entendí el mensaje no me hagan sufrir es un topo péguenme un tiro en la nuca no me hagan sufrir les pido por favor ya está preparado bueno dale dale para que lea momento babi equipo los escucho siempre me gusta mucho el programa quiero agradecerte especialmente el día de ayer con la vacuna de alberto larriza que me duró hasta esta mañana gracias ana desde romero estamos trabajando la vacuna bueno que razón que tenés amigo babi se llama albercuna babi hoy es el día de los trabajadores de la energía eléctrica la censura llegó a los canales provinciales a mendoza lamentable hola babi equipo me interesa tu opinión acerca del allanamiento a la fundación de patricia bulrich un beso a todos ana de itusa en go se lo hicieron a la de narváez se lo hicieron a este hombre que murió de a olivera a olivera que murió de cáncer por la angustia los kirchneristas cuando te quieren sacar adelante o te inventan un carpetazo o te inventan que el auto tuyo es robado hasta que vos comprobás que no es robado te morí de un disgusto o te inventan que sos un violador serial y marquero y vendés droga en el puerto o te inventan ponés lo que a ver mañana no me gusta la suya y empiezo mando a uno que le diga pero que habla la suya sin constitución vendía droga que se la traía Majul chau pobre Majul después hasta que lo limpiás pasan tres meses claro y en esos tres meses ellos roban y hacen campana si ya manchaste el nombre si aparte ya lo manchaste igual me parece hoy lo decía la suya creo que fuera de micrófono se viene una campaña al menos este mes de carpetazos de pegar abajo del cinturón están desesperados están desesperados hola todos estos préstamos de 400.000 que dan los dan porque saben que van a perder y quieren ganar mis votos hola babi gasoducto trucho le pusieron el nombre que merece habrá que rebautizarlo cuando funcione a pleno de su capacidad saludos Lidia lo que tienen que hacer el 80% de los argentinos que van a votar en contra del kirchnerismo cuando salen estas mierdas oponerse o sea no escucharlos la gente también es un poco morbosa ¿será cierto? siempre pongo el caso Jay Mamon la gente es morbosa después vuelve a aplaudirlo al teatro pero en el mientras tanto le pegan entonces la gente nunca hay que creerle mucho a la gente porque la gente hoy te quiere y mañana te odia y después te vuelve a querer o sea no a mi a veces viene Silvina y me dice ahí te están diciendo porque hablaste de que si después cambias de tema y la gente dice ah ahora si me gusta periodismo a la carta periodismo a la carta si con el voto es más peligroso todavía y con el voto hacen lo mismo en la puerta del cuarto oscuro dice la verdad que esta señora que está atramido me dijo que voy a votar a la masa y la verdad que tiene razón es cierto escuché muchas veces eso que están en la fila pero si estos son unos chorrejos de puta pero a quien cree a los otros chorrejos de puta o sea no sé una ambigüedad total te digo una de últimos momentos confirmado la sangre de el caso Cecilia en la casa de los Sena era de Cecilia por lo tanto el matrimonio piquetero diga lo que diga la mataron la mataron en la casa y ellos estaban allí presentes es muy difícil defenderse y la quemaron sí o sí porque apareció decime si entendí mal no apareció la mochila o la billetera objetos quemados pero ¿qué pasó con el cuerpo? el ADN de los huesos no está acotejado todavía lo que se acotejó es la sangre no hay nada el hueso de lo que quedó es una cosita así la pasaron por la trituradora la trituraron la prendieron fuego y estuvieron dos días cuidando el fuego ahora te hago una pregunta con cadera perpetua se arregla esto y esto tenés que ir a toda la yo no puedo hay cosas que no se pueden decir porque son políticamente incorrectas pero además con teniendo el vínculo que tenían porque era con Capitanich la mano derecha de Capitanich sí pero hay otro agravante ¿cuál? era un vínculo familiar ah no ellos sí pero digo además no puede negar Capitanich no además ¿sabes por qué no puede negar? porque iba a los actos él lo banquera él lo tenía de puntero le pasaban plata le pasaban plata se llevaban los votos y eso no es nada bueno ahora es tarde para cuando se hagan los abusos los cambios de te doy una casa si me das sexo al viejo el viejo era el capanga igual te imaginas que pase esto en un estado de Estados Unidos dos segundos dura en este caso Capitanich o sea esta impunidad que hay para que en Estados Unidos o en un estado opositor opositor eso no lo sé pero tengo la la esperanza de que si amén 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 de eso amén de eso estos tres hijos de puta van a una silla eléctrica si amén de eso también acá estamos dudando a ver a quien le dan la domiciliaria van 10 años a los 10 años por buena conducta hacen ukelele y kebana y croche y le sube la presión porque viste que son remachos pero cuando entran un convite milagros sala dijo estoy a punto de morir y me venía de una conga esa es otra que tiene que ir a la cárcel común ves estas son las cosas que yo no entiendo en cambio meto a la cárcel común está en la mansión que tiene y la gente si está en su casa tiene que estar en una cárcel común como cualquier hijo de vecino vos sabés la cantidad de gente que está presa que tiene presión fleviti se le hincha la pierna se le hincha la chota todo el mundo y esto está no domiciliaria porque te acuerdo cuando fue Alberto si es otra payasada ¿te acordás la foto al lado de Milagros al lado de la cama que la fue a bendecir en la cama te toco y te bendigo ah perdón y te acordás cuando Capitanich usaba a los pastores si ponía ahí y a la gente humilde que va a los pastores él bendecía con las manos curaba con las manos ¿te acordás? si no se trae Babi bueno muy bien Babi me dejás cerrar con Sarruti que habló sobre el dólar ayer se recalentó un poquito el dólar siempre es un placer escuchar hoy un poquito para arriba 506 mangos el dólar blue escuchá lo que lo que dijo Sarruti sobre esta suba al dólar por el momento los movimientos del dólar son ínfimos aunque incluso no una barrera y entonces parezca simbólicamente más grande pero la verdad es que estamos hablando de movimientos de unos pesos digamos con lo cual hoy por hoy el ministro y el equipo económico está monitoreando la situación pero son movimientos bastante chicos digamos así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario las reservas de avance central se utilizan para lo que se tienen que utilizar teniendo prioridad siempre que sean utilizadas para el crecimiento y el desarrollo de la industria ¿puedes ponerlo de vuelta? porque no entendieron las reservas que dicen si porque no lo pongan en 1.5 ponelo en la velocidad normal bastante chicos digamos así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario las reservas de avance central se utilizan para lo que se pueden utilizar teniendo prioridad siempre que sean utilizadas para el crecimiento ¿se puede poner más lento en el sonido? o sea ponerlo que lo escucho ralentizarlo a ver pero ponelo de nuevo a ver qué dice yo no entendía se metió máximo así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario las reservas de avance central se utilizan para lo que se tienen que utilizar teniendo prioridad siempre vení Cristina Pérez vení amor vení a ver si entendés lo que dice alfombra roja a ver Cristina Pérez ¿cómo te va? hola mi vida mi corazón ¿cómo andás mi Rosa Rosa está maravillosa? acá está escúchame a ver si entendés que dice después de las reservas que dice salud a ver si vos que le has oído yo soy medio sordo alimentos bastante chicos digamos así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario las reservas de avance central se utilizan para lo que se tienen que utilizar teniendo prioridad siempre que sean utilizadas para el crecimiento y el desarrollo de la industria después de que dijo ayer Alberto va a ser recordado como alguien que hizo una gran presidencia ya desde ahí una catarsis a partir de ahí cualquier cosa cualquier cosa a ver vamos a escuchar de nuevo una vez más a ver si ahora no no porque yo quiero saber como periodista quiero saber no se habrá hecho el comedor nuevo no 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 lo que no se hizo nuevo fue informarse a ver vamos a ver lo que dice así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario las reservas de avance central se utilizan para lo que se tienen que utilizar teniendo prioridad siempre que sean utilizadas para el crecimiento de las reservas que no queda un mango en las reservas que no queda un mango es interesante para el principio dice que el equipo económico está monitoreando lo que pasa con la suba del dólar blue y hay que avisarle que es ilegal digo porque por ahí no se enteró y en tal caso no podría hablar del dólar blue porque es algo ilegal al menos para ellos si buscas conferencias de ella dice el dólar blue es ilegal son raros si es raro los planteos que hacen son raros aparte ya que lo monitorean bájenlo claro no es solo para televisión no monitoren hagan algo hagan algo bueno yo te hablé de la vacuna la albercuna no me estás haciendo acordar del cómic ese que hicieron te acordás con Ginés González García que es un científico es mucho más que Favaloro ajá y aprovechemos porque lo tenemos vivo todavía gracias a Dios lo tenemos vivo estamos hablando con la gente de Pfizer para elaborar la vacuna con una cepa de Alberto Fernández ajá vamos a hacer la albercuna que es una vacuna con una gota de sangre de él se puede hacer muchas cosas no escucha sí sí donde por ejemplo vos te la aplicás y es la eterna juventud ajá porque viste que los días se te hacen interminables hasta que llegue el día de diciembre hasta el día de diciembre por ejemplo faltan 100 años ¿entendés? o sea tu vida se extiende sí inmensurablemente elástica es elástica ¿cuándo se bate? el día de diciembre es una eternidad una eternidad la eternidad y otra cosa con la misma vacuna porque le vas encontrando propiedades mutaciones del virus dice todo te chupa un huevo o sea claro eso está buenísimo dice hay que mentir hay que decir 513 el dólar son unos pesos más son las generos que no se nos sabe y después da vuelta esta manija amarilla y los boludos se creen que tienen gas ok y no se pone colorado y además habla boludeces y le parece que es un estadista total yo ya me la estoy aplicando una gran presidencia sí yo me la estoy aplicando porque creo que es la eterna juventud sí porque si a vos con eso no tenés ni que ponerte pelo te va a crecer lo que vos quieras escúchame además vivís en permanente estado de excitación sexual claro claro o sea que no tenés viagra ahí se funde el laboratorio del viagra sí va a haber que hablar se termina todo porque el tipo viste pero lo compensás porque también es de Pfizer sí claro pero sabés cómo se va a vender más que el viagra vos venís mal todo el día preocupado no podés pagar el gas no podés pagar los impuestos no podés pagar la despensa no podés pagar tus hijos no tienen un crédito la tarjeta los intereses se fue a la mierda la tasa de interés los impuestos la prepaga te tomás la de Alberto y final a la mierda claro por ejemplo le estás diciendo a tu mujer ¿dónde mierda pusiste la planta? y otra cosa importante es pintar la heladera que lo vamos a hacer para todos todas y todos aunque no haya nada dentro aunque no haya nada dentro bueno como decía Ayrton Senna Ayrton Senna si no hay nada no me importa si no hay huevo no hago torta ahí está si me he visto no me acuerdo sí y listo todo arreglado y mi querida Fabiola ayer descubrí algo algo que me pareció buenísimo porque la verdad no me acordaba que era así que se acuerdan cuando cuando Guzmán dijo yo también puedo zarasear hasta que esté ay zarasa zarasa me olvido más ¿saben con quién a quién se lo decía con quién estaba sentado? sí con Cafiero no con Masa con Masa a Masa le dijo yo también puedo zarasear hasta que esté los dos y visionaria esa 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 anécdota en otro país sabes que en otro país duran dos segundos zarasa y zaracita los dos ahí otra otra de las ventajas de la vacuna otro de los eslogans de la vacuna sí si la noche se me agita ajá no 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 duermo con una pajita no 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 es muy vamos tomo una Coca-Cola algo es como un batido como un batido por eso le digo que hay cantidad de propiedades que estamos encontrando en una gota de sangre si Fabiola no se excita sí sí computadora y pajita es poderosa es poderosa no estamos buscando sacarle algo útil después de cuatro años y mantenerlo no no vas a encontrar mirá que lo mantuvimos escúchame con jamón pata negra no con frutos del mar trufas con trufas se acuerdan lo que era la cuenta de los fiambres que pedían para la quinta de olivos bueno pero todo eso un tipo que está mantenido con ese alimento sí es como un toro jordan hay que sacar una gota y sacar la vacuna esta no ahora vos estás dando en la tecla de un tema que creo que todo el mundo siente que son eternos sí los meses que quedan de acá a fin de año sí mira hoy es un mes antes de las paso hoy es un mes también eterno no no y nos parece una vida una vida porque fijate lo que le hicieron a Burry de ayer van a hacer tantas de estas todos los días son una máquina de torpeza y desesperación lo del senado ayer también es desesperación sí sí porque era una sola cosa que les importaba es la segunda vez que se hizo en el senado y lo único que les importaba era eso y les salió mal se van encontrando con su límite y se desesperan y vos pensás que ahora si vuelven a plantear lo de Figueroa en el senado le va a salir la segunda mira hay quienes dicen que no van a poder plantear esa sesión ojalá otros que dicen que si lo hicieran se les dificultaría igual entonces sería otro papelón yo lo que haría sería vamos pongámonos a laburar y que no lleguen a querer hacerlo es que yo creo que yo creo que está como hay tanta plata yo creo que está pasando algo de eso y que se están encontrando con que se les achicó la capacidad de lobby que tenían antes con sus aliados digamos con los con los otrora aliados viste que está este peronismo disidente y que vieron que ahora tienen menos capacidad de lobby con esos aliados sí igual te digo yo lo que sospecho Cristina hay tanta guita afanada porque yo he visto en algunos candidatos bolsa de Tobago ay Dios ¿cuánto querés? dos millones dale dos millones esto me hace acordar cuando fue a producir Andrea Alboca a San Luis que faltaba un millón de dólares y fue el productor y le dijo a Rodríguez no puedo terminar porque me falta un millón de dólares che dale un millón de dólares a Jorge o sea se reparte tanta guita sin tornizón que imaginate que vos a esos dos votos le ponés diez palos verdes a cada uno y los tenés yo he escuchado fanáticos que cuando vos les decís pero mirá lo que se robaron porque la justicia dice no no entendés no entendés es para hacer política claro se necesita plata para hacer bueno ¿se acuerdan cuando Hernán Brienza dijo que él defendió el modus operandi del kirchnerismo diciendo que ellos habían democratizado la corrupción ¿te acordás de eso? ya me había olvidado porque son tantas las barbaridades porque ellos justifican la acumulación de dinero de cualquier manera para perdón ¿quién fue la que dijo robamos? sí robamos era una ah la hermana de Cosos de Rosario espera el de pará le queda un técnico al otro hermano un hermano Bielsa Bielsa sí la hermana de Bielsa abiertamente en un año chicos robamos sí robamos bueno y Cristina cuando se defiende de vialidad en una de sus ponencias desde el senado lo que dice es lo que prácticamente dice bueno pero yo no soy la única que roba porque me acusan a visto una cosa tremenda porque vos decís che decime que sos inocente no me digas los otros también pero me había olvidado esa que vos dijiste me había olvidado de la que contaste esa no fue la que dijo condenada 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 me quieren ver condenada condenada procesada ahora está gracioso está gracioso estar pensando en que un presidente dice que me quieren ver en cambio si soy inocente soy inocente me quieren verme condenado y si pero porque no puede decir soy inocente o probar que la guita no está ahí o que la ruta se hizo porque no lo puede probar no puede hacer un rulo de palabras ahora más allá de eso hoy salió la nota de un dirigente un intendente kirchnerista que también está condenado sin sentencia firme a 6 años de prisión e inhabilitación a cargos públicos que se volvió a presentar ¿quién es? está en el diario no me acuerdo el nombre si me fue el nombre pero digo ella no está proscripta se podría perfectamente presentar bueno pero ella se victima si ella te dice que no está proscripta no puede victimizarse condenada procesada procesada la verdad que es todo es todo un gran bochota mirando en Kosovo que se agarraron a trompar en el senado pero cuando uno no no pero es Kosovo esa es la próxima sesión no pero eso está bueno porque por lo menos si se agarran a trompado una vez pero después nos roban todo el año acá lo malo es que son amigos porque ¿sabés qué? no ahí por lo menos van a laburar acá pasan dos sesiones si hicieran sí claro acá no se pueden agarrar las piñas porque no van no además no se pueden agarrar las piñas porque todos reciben de la misma bolsa entonces no nos ponemos con este que te me tiene que pasar después de un retorno mirá en un país donde los campos de los corruptos llaman el retorno no no tienen derecho no tienen derecho ¿cuál se llama el retorno? y el de Cristóbal López ¿se llama el retorno? ¿era el de Cristóbal López en el retorno? es joda o era de Lázaro Báez bueno hay una causa la causa de oil combustibles también la tiene en Figueroa la de pacto con Irán bueno dicen que la sentencia la decisión sobre si tiene que volver a juicio de Otesur saldría antes de las pasas casi a mí cada vez que yo hablo de pacto de Irán y Otesur que Boico y Frontín se la llevaron del despacho de la doctora Figueroa cada vez que hablo de eso que me enteré hace 6 años de tribunales tengo un carpetazo tengo alguien que sale a pegarme tengo algo en televisión siempre que recuerdo ese momento y el llamado que me hizo alguien de Cristina que me dijo son las dos causas que nos preocupan y la estás hablando en C5N pacto de Irán y que creo que fue sobreseguido pero fíjate vos ¿no? que 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 idea absolutamente alocada la de creer que pueden tapar el sol con la mano pues llamarte a vos para decirte son las causas que nos preocupan y las estás hablando las habla todo el país igual sí pero ellos creen que pueden ir a ver vivimos 20 años en que lo que te pasó vos con Grabois pasaba todos los días denostar destruir humillar acordate los batallones de feminazis que te los mandaban a la puerta a hacerte mierda a la puerta de las casas de la gente a tirar huevos hubo una época que nos olvidamos pronto pero fue fueron 10 años de 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 persecución permanente este parecido el gueto de Varsovia o sea que te iban a la puerta de tu casa a donde vayan los chiles fue terrible y estaba permitido porque tampoco Macri hizo nada a nosotros nos venían a escrachar a hacer mierda y tuvo a Garabano que fue un desastre como ministro de justicia un desastre que yo creí que era maquinerista que vos decías escucha me están acusando de cosas que no hago y y que hace la justicia y no sé que se hacete una probation te decían vete no mirá yo te voy a dar una crítica sobre Macri tipo que quiero mucho pero de los ministros de Macri nunca se jugaron por nosotros como nosotros nos jugamos por ellos nosotros hemos vos no sé pero yo he defendido el gobierno de Macri con un accidente contra Cristina porque yo quería un gobierno democrático cuando nos vinieron a matar que vino la internet de Moreno los de Merlo nos venían a matar ¿cómo fue lo de la intendente de Moreno? la intendente de Moreno lanzó la candidatura escrachándome en Radio 10 mandándome batallones de feminazis fue en la misma época en que me agarró trompada este boludo de Navarro en el baño los movimientos él venía ellos estaban todas esa es la que dijo que habían puesto extras blancos en el video esa misma escuchá Cris me filmaba que no había rubio cuando venían a contratar a un actor yo tengo yo tengo testigo para traer a las clases medias yo tengo testigos del apocalipsis mío a Carlos Infante a Willy Bray Silvina Garrera Jorge Dudet a todos todos mis compañeros me llaman y yo estaba lo que te hicieron fue un calvario un calvario vos sabés que me rompían la camioneta en la puerta y la policía de la 25 haciéndose los boludos que usaba el brazo yo le decía flaco no me rompan la camioneta no tenemos orden de no hacer nada y para qué está orden de no poder no hay que dejarlo que peticionen peticionar de romperte la radio entraron a la radio hasta adentro yo estaba yo estaba vos seas mi compañera pero ves tomaron una radio tomaron una radio que es un delito un delito federal ves eso hoy hoy fíjate que lo que se está discutiendo es si vos podés mantener algún tipo de diálogo con esta gente no si le podés creer cuando te sentás en una mesa de negociación y llegan a un acuerdo si les podés creer que lo van a cumplir y durante el gobierno de Macri hay un montón de ejemplos los piqueteros un montón de ejemplos donde te das cuenta que ninguna negociación de buena fe y voluntad llega a buen puerto con el kirchnerismo porque la incumplen al al segundo tanto con el kirchnerismo como con ciertos gremios como con fíjate Moyano Moyano aparecía apareció en varios actos con Macri y después fue el primero que iba a traicionar cualquier promesa escuchá yo estaba viviendo esto dentro de la radio por ahí no interesa pero quiero contar para recordar los de adentro que laburan todavía firmando con el teléfono lo que a mí me pasaba que Silvina Carreras le manoteó a una la bandera le sacó la bandera que venía a romper el vidrio de la radio y lo iban pasando a los medios para que lo difundan ¿sabes qué me salvó de que me maten? ¿quién? los taxistas Dios mío que amo porque en un momento digo miren chicos tengo la calle rodeada de locos locos y locas porque había de los dos ¿y sentiste que corrías peligro en tu integridad física en ese momento? Carbonell que mi compañera histórica Javier Díaz Javier Díaz escúchame estaba en el bar tomando un café antes de entrar a la radio ya me habían hecho otro estaba tomando café y en un momento me dice la chica que me atiende va a bit mira enfrente y veo que empiezan a juntarse con pancartas con mi cara con el bigote de Hitler ay Dios hay fotos hay videos tengo a todas las caras filmadas hasta la independiente de Moreno está filmada en video en primer plano escuchá bueno salgo y me empiezan a seguir se vienen todos empiezan a patearme por abajo a pegarme en los riñones ay Dios a pegarme en la cabeza cruzando la calle ¿te acordás? llego a la radio yo no podía pegarle en un momento paré y había un boludo con un teléfono y le decía los surtos de peor era todo peor bueno entro a la radio y empiezo a escuchar golpes en los vidrios llaman a Carlitos Infante un santo claro porque tiene los vidrios como una vidriera no, no, no no los del estudio los del costado los de la puerta está Mariel Fernández la intendente de Moreno ay que fuerte no, no ella vamos, vamos vamos que largamos la campaña vamos 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 esto fue el día después creo que me agarré a trompar con Navarro y adentro los empleados de Radio 10 los que habían venido con la gestión firmando todo bueno entran por la fuerza hasta la seguridad de la radio con las banderas coloradas si con las banderas Silvina la arrancó una bandera mira que Carlitos Infante en el medio defendiendo la radio y al programa cuando estábamos todos rodeados y empezaron los piedrazos y trajeron una cacerola enorme para hacer un guiso en el medio de Uriarte que no pase nadie ya la la pardada hacían mire se me ocurre una idea que fue creo que la mejor de mi vida digo a ver mis queridos taxistas que siempre pasan a saludar por la radio pueden venir a darme una mano no te puedo creer porque estoy solo y en un minuto se habrán juntado dos mil taxis ¿en serio me decís? por mis hijos fue lo mejor que me pasó en la historia de la radio por eso los amo tanto dos mil taxis entraban por las calles laterales entraban por ¿y qué pasó ahí? era un malón mire como sueltan los búfalos se terminan yendo venían dos mil taxis tocando bocina a los pedos y a la mierda las cacerolas las feminazis las pancartas se fueron corriendo por Uriarte me acuerdo a todos desesperados porque venían los taxistas pero agarraban a cualquiera yo estuve en la anterior en una anterior que vinieron quisieron entrar venían del movimiento LG y me acuerdo que me agarraron a mí y yo no había dicho algo pero tenían metido en la cabeza que yo había dicho no sé qué no, era lo que se les ocurría me gritaban de todo y yo estaba adentro de la radio porque primero habían ido donde estaban los estudios de C5 y se vinieron caminando con las banderas y se metieron ahí donde estaban los molinetes para pasar todo organizado por la intendente de Moreno Máximo Kirchner alguna gente de Radio 10 que no era ni Cristóbal López ni de Sousa que no estaba ni enterado preguntar a Carlitos Infante que yo ¿por qué lo amo? a Willy Bray porque se pusieron cuerpo a cuerpo conmigo ni hablar de mi productor ni hablar de mis compañeros todo dudé todo pero decía están locas Willy es un amor trabajé con él pero el tema es el cual es silenciarme el tema siempre de ellos es denostarte y silenciarte siempre es eso con la gente que a ellos les cae mal y no les tiembla él puso en inventar lo que sea pero después canales canales que son canales que son que reciben guita del kirchnerismo salían a hacer encuestas a la calle de los taxistas señor usted escucharía a Bobby de Checopano no te juro por Dios por Dios te juro que es la bajeza más grande del periodismo como que yo diga salga y diga señor usted venía a Tinelli no no o sea impulsando el no y los taxistas decían algunos decían yo no lo escucho y otros decían y a mí que me importa yo lo escucho igual pero fue un papelón pero ¿sabes cuánto lo sufrí? tres años ¿querés que te cuente algo más? iba a ser teatro Rosario y se juntaba un grupo que tiene que ver con la falopa en Rosario que se llama Mala Junta que son los que blanquean la guita de la agrupación Evita la sociedad entre el narcotráfico en Rosario y la la agrupación Evita y decían por computadora hoy estaba bien en Rosario yo lo vi están filmados están todos filmados los llevaban en un ómnibus 50 le daban una camiseta azul les pagaban 50 mangos y empezaban en la puerta del teatro tiran piedras ¿a dónde vayan? en San Nicolás en Zárate en La Plata y la guita que cuesta todo eso no, no lo pagaban no, lo financiaban ellos como ahora por eso te digo en La Plata en el teatro ¿te acordás que hay un teatro donde se hizo el juicio a la Junta? bueno, yo inauguré el teatro después del juicio a la Junta como teatro inauguré yo que los chicos me permitieron porque llamaban a todos los teatros y decían si va Babi prendemos fuego el teatro tres días antes están firmados la gente de ¿cómo se llama esta? la que está de decana de la Universidad de La Plata sí la rubia kirchnerista Saint-Tout Saint-Tout que le encontraron droga y armas en el comité sí, sí bueno iban de noche con camionetas con la patente tapada a pintar a pintar todo el teatro las calles en ese momento estaba ritondo y me mandó como cuatro camiones de gendarmería así todo no los podía no los podía limitar y en la puerta del teatro me habían puesto el lobo por el gimnasio de Grima de la Plata el lobo no te quiere en la plata ¿qué pasaba con el lobo? que habían enganchado doscientos barras bravas que venían falopas fue cuando Maradona después fue director técnico claro y después te dicen que te hablan de odio te hablan de odio te hablan de odio que ellos son el amor ellos son el amor y los otros son el odio ellos son el amor y en la Pampa en General Pico eso es como en Venezuela la excusa del odio es para poder someter o callar opositores te cuento la última en la Pampa había General Pico perdón en Río Negro pusieron afiches colgándome de un árbol como una horca están las fotos de los afiches están en internet en General Pico había una directora de cultura que era la Eve de Bonafini de General Pico que era arquitecta no sé si vive si viene Bavi prohibimos cerramos clausuramos el teatro después me llaman de General Pico que esta mujer en la época de los milicos entregaba compañeros a cambio de su libertad que no había sido ninguna heroína montonera en la laguna de San Miguel del Monte la hija del intendente de ese momento fue a arrancar los carteles del teatro de eso me acuerdo este no viene y después me entero que el padre tenía 700 propiedades a nombre del marido de Tamina afanadas de la intendencia o sea toda esta gente que yo combatí 20 años algunos muchos siguen estando en el gobierno pero quiero contarte por qué mi resentimiento con el kirchnerismo no es porque yo hablaba mal porque tienen lo más bajo lo más verrete mañana aparece una mujer muerta con un cartel en la espalda y un cuchillo que dice va bien checopar son capaces de cualquier cosa son mafia entonces creo que hay que empezar a defenderse de ellos de todas las formas yo gracias a Agustín Rodríguez a como se llama el doctor este bueno como se llama el doctor que era dueño de Sánchez Silvina Martín Rodríguez y el otro Aníbal Mati tengo un lobby de nueve abogados carta de documento carta de documento y juicio penal juicio penal calumnias injurias juicio penal me dice y para qué le vas a hola porque no hay que dejarlo pasar la tengo a Miriam Legüen la tuve a dos no tengo tres o cuatro más ahora tienen que venir pedir disculpas pero todos son terribles son terribles son gente que no no ellos te quieren destruir no vienen a confrontar vienen a destruirte no eso sí son capaces de inventar cualquier cosa si no es verdad y a vos le pasó con Grabois hace un rato veía el aviso de Grabois donde compara a San Martín con Néstor y Cristina y digo bueno ya está a San Martín al cruce de los Andes y bueno gente de mierda San Martín que murió en el exilio con absoluta decencia no viste el discurso de la directora esa de colegio que dijo el 9 de julio era el día ¿escuchaste el discurso vos? no un segundo pedilo tenés el discurso de Charata escuchá esto y me voy el 9 de julio era escuchá esto no me tal hice dato 9 de julio le hablaba a los pibes que hizo ignorantes ella le hablaba así ¿por qué feriado el 9 de julio? ese es yo el día de la bandera ¿de qué? de la bandera no sé pero sé que se come el ocro es más o menos diálogo de la panca pero ¿qué se te ocurre? buenos días a la comunidad de Charata a las autoridades esclesiásticas educativas municipales de las fuerzas de seguridad estamos hoy reunidos para convocados en una nueva fecha del aniversario del fallecimiento del general San Martín quien sin duda ha sido y es la figura más impactante entre nuestros próceres nacido en Chapeyú Corrientes ya está ya está no lo puedo creer y recién Adorni nos decía algo decilo que tiene un cargo en la universidad de allá pero perdón el 9 de julio dijo que era la muerte de San Martín después salió a pedir disculpas dijo que le pasó por su fanatismo con San Martín tan fanática tan fanática que no sabía que divagó bueno falleció la mamá de una compañera Sandra Robera le mandamos un beso enorme y un abrazo en el alma chau chicos hasta la mañana que bárbaro y un abrazo y un abrazo y un abrazo